Entonces, seguimos bailando, seguimos gozando esta noche para toda la gente linda de Coquimbo Este es el Grupo Jacamar en vivo ¿Y cómo dice, Janito? ¡Bugia! Y vamos todos a la pista porque sigue la alegría, sigue el sabor Recuerdos, recuerdos para tu corazón, mi amor ¡Y eso es, eso es! Con mucho cariño, con mucho amor Esto va para todas nuestras seguidoras, para nuestras compañeras ¡Bugia! Para mi niñeca preciosa, activa y graciosa La naturaleza me dio la belleza De todas las diosas, mujer generosa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseo que ya me hable? Serena, que reposa dormida en la playa Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tiene deseo que ya me hable? Serena, que reposa dormida en la playa ¡Que la pongo, Serena! ¡Hey! 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 Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas Tendré que buscarte en el fondo del mar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me la niegas Tendré que buscarte en el fondo del mar ¿Cómo llora el vaco allá en San Juan? ¿Cómo llora el vaco? Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana ¿Será que, será que, tienes deseo que llenar? ¿Qué reposa dormida en la playa? ¿Qué reposa dormida en la playa? ¡Ey! 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 Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Dame tu boquita de coral, coral Para enseñarte a besar, besar Y esta es la guitarra amorosa Del Pina Robert Como dice Con sabor